¿Por qué han llegado tarde? Porque he venido con la bici. Hasta el cara va a estar aquí en la palestra. Vale, todos se llaman a plantar. Es como un pilla-pilla para aquí, como veis, unos tienen petos en este campo y los sin petos tienen ese campo. El objetivo del juego es robar los gatos del campo contrario, ¿vale? ¿Hasta ahí bien, no? Vale, la regla. En nuestro campo no pueden pillar, pero el que venga del otro equipo, pues los pillamos. Si los pillamos, se queda aquí, es donde los han pillado, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a salvarlo? Porque llega un compañero corriendo, lo tocan y lo salvan. Al que lo salva, tiene que venir al campo directamente y si es que lo pilla, es como el acuelito durante ese periodo. Otra forma de salvarlo, porque vamos a poner que a Cerenuela lo pilla a 15 metros, pues 15 metros es difícil de llegar ahí en total, ¿no? Podemos hacer una cadena con un pie dentro, vamos a hacer una cadena en el equipo y lo salva con el treto a la cadena. ¿Se entiende? Y ahí no puede pilla a nadie de la cadena. No puede pilla a nadie. Problema, porque ya dejas todo el... Ya, como veis, ya es un poco de estrategia, como la taquil colorea, y os camináis bien, difícil de haber pasado. ¡Machazo! Oye, 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 no me hagas el pito guardia, la tabla de alfono es como un caso. Llegamos alfono, lo apagamos, y el cabo va a estar aquí, ¿vale? Si te pillan con el color en la mano volviendo, no se dejan con el sitio. El color va a estar en el suelo y uno de ahí al suelo y el equipo da a él, pues es cambio de acuerdo a por un par. ¿Alguna duda? ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡No, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Dani! ¡Vengamos! ¡Gavi! ¡Gavi! Andrés, cuánto... ... Chico... Chico... ...el campo es todo el campo de la sala... ...¿vale? ...¿vale? ...cuatro, cuatro, yo... ...¿verdad cuando queráis? ...¿cuál es el campo de la sala? ...¿ya vale? ...¿ya vale? ... Ahí se va, ahí se va... Ahhhhhhhh... ...y el placer, todo... ¡Gracias! Tampoco a poco o no juzgaste. ¡Gracias! ¡S每unke! ¡Socando, chavac! ¡Sii que estábando Perse, jokadéxitos y tu Podcast! ¡Gracias, Mithra! ¡Gracias, Mithra! ¡Gracias, Mithra! ¡Gracias! 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 Gracias. 10 pasos. ¡Tres! Pero esos pillaron. ¿Eso qué? Pillaos de cerca. ¡Ajudad a mi compañera! ¡Ajudad a mi compañera! ¡janos atrás! ¡Pillテомita, Jujito! ¿Ajudad a mi compañera? ¡Ajudad a mi compañera! ¡iven 33! ¡Vamos. ¡Gracias!